Música Hola muy buenas gente yo soy Rizyken y estamos siguiendo un nuevo video para nuestro canal Estamos en otro video de noticias de videojuegos Y tenemos un video especial de noticias de videojuegos Porque hace pocos minutos hemos podido disfrutar de un nuevo Pokémon Direct Hace tiempo que no había ningún directo de Pokémon Y como sabéis cuando hacen un directo de Pokémon o Nintendo hace un directo es porque quiere presentarnos juegos Y es lo que ha habido de esta vez Lo que pasa que ha habido ha sido un directo un poco descafeinado Y ha faltado un poco de chichilla ¿no? Porque básicamente nos han presentado tres nuevos lanzamientos de Pokémon Bueno diversificados ¿no? Pero son tres lanzamientos de Pokémon Tenemos el Pokémon Tournament DX que saldrá el 22 de septiembre para Nintendo Switch Que es la versión de Pokémon Tournament para Nintendo Switch Pokémon Tournament Es el juego que salió para Wii U Que se trataba de un juego de lucha Desarregado conjuntamente con Namco Y que había salido también para recreativas en Japón Y enfrentaban los Pokémon como si fuera un juego de lucha ¿no? Como si fuera un juego pues de lucha tradicional en 3D Y que habían pocos Pokémon pero un juego que estaba bastante bien Pues tendremos versión para Nintendo Switch para el 22 de septiembre Que se llama pues el juego se llama Pokémon Tournament DX Habrá cinco Pokémon más Añadidos de los que había planteado inicial Que son los que se generan para... En este momento para Wii U Y además tendremos pues una nueva modalidad de tres Pokémon contra tres Pokémon O sea que veremos a ver qué tal sale de todo esto Además después de este Pokémon Pokémon Tournament DX Nos han presentado pues dos nuevos juegos En este caso para Nintendo 3DS Que son el Pokémon Ultra Sol y el Pokémon Ultra Luna Digamos las continuaciones o ramificaciones de Sol y Luna Para decirlo de otra manera Porque nos han hablado que sería otra realidad en el mismo mapa O sea que veremos a ver qué nos prepara en este caso Nintendo Y en el caso de este Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Pues saldrían los juegos el 17 de noviembre de este mismo año Lanzamiento mundial O sea al mismo tiempo El 17 de noviembre Tenemos el lanzamiento de estos nuevos dos... De estas nuevas dos versiones de Pokémon Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Se ha visto... Solgaleo y Lunala Con una apariencia alternativa de lo que eran los que conocíamos hasta ahora Tenían como especie de cascos, armaduras Una cosa rara así de color negro No sé, ya veremos a ver qué nos presentan Y después de todo esto casi al final Pues nos han presentado las versiones de Pokémon oro y plata Tal como estaban en la Game Boy Color Pues que salieron en la consola virtual de Nintendo Con los mismos gráficos En este caso en su momento Ninguna mejora Digamos de gráficos Pero con compatibilidad también con el Poké Banco Como fue en el caso de rojo, azul y amarillo Que sabéis que los lanzaron hace un tiempo la consola virtual Pues harán la misma jugada Pues ahora con oro y plata Por lo tanto que quiera jugar a oro y plata Pues tendrán tener la oportunidad En este caso volver a recordar estos títulos En la consola virtual Y estos juegos también se lanzarán el 22 de septiembre Al mismo tiempo que el Pokémon Tournament de X O sea que para el 22 de septiembre Tendríamos el Pokémon Tournament de X Y los Pokémon oro y plata Los lanzamientos de la consola virtual de oro y plata Y después para el 17 de noviembre Pues tendríamos los Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Por lo tanto tendremos pues varios juegos de Pokémon este año Pero ya os digo Ha quedado como un poco La gente iba con un hype bastante elevado Incluyéndome a mí Me esperaba otro Digamos Pokémon ese rumoreado Stars Que hubiera sido el tercer juego de la saga Sol y Luna Como ha pasado con Ultra Sol y Ultra Luna Pero para Nintendo Switch Y esto no ha sido así Nos sacaron el Pokémon Tournament de X para Switch Y los otros pues Se irán para la DS Por lo tanto Esto se ha dado de sí En términos bastante generales Del Pokémon Direct Que ha habido pues hace unos minutitos He grabado este vídeo rápido Para no olvidarme de ningún detalle Y porque no ha dado más de sí O sea no podemos informar de más Eso sí También nos han comentado Que durante el E3 Tendremos directo Para ver un torneo De Pokémon Tournament de X De Switch O sea harán un torneo supongo Y nos harán un direct Pues mostrándonos la jugabilidad del juego Y las novedades Y todo el rollo Tenemos entonces ahí Que nos depara Pokémon Tournament de X Que como os vuelvo a recordar Saldrá para 22 de septiembre De este mismo año Junto con Pokémon Oro y Pokémon Plata Compatibles con el Pokébanco Y el 17 de noviembre Pues tendríamos las versiones Ultra Sol y Ultra Luna de Pokémon Las versiones alternativas Son en una Con más novedades Más Pokémon Ya veremos a ver qué pasa Y esperamos a ver qué pasa En el E3 si anuncian alguna cosa más Ya veremos Pero bueno Esto es lo que ha dado de sí Pokémon Direct Que anunciaron por sorpresa En Pokémon Ayer Y por lo tanto Lo hemos visto Y lo hemos comentado En un momento También emplazaros A esta noche Si Y ahora lo intentaré poner En Twitter Una hora más o menos exacta De cuando Este disponible Para hacer el Direct Haremos un Direct Esta misma noche No sé cuánto durará Haremos un Direct Donde jugaremos A juego retro Donde si queréis Preguntarme alguna cosilla Os estaré encantadísimo De responder Lo que sea Y nada Pues emplazaros A esta noche también Si queréis ver el Direct Pues a ver el Direct En Youtube Ya sabéis En mi canal En el canal de Recyken Y podéis seguir En mi Podréis ver Cuando ponga el horario De cuando va a empezar Cuando falte media horita O no sé si para empezar Lo podéis ver en Twitter En Twitter me buscáis Por Recyken Y me encontráis ahí Me agregáis Y podréis seguir Pues Podréis seguir también por Twitter Y nada chicos Si os ha gustado el vídeo Dadle a like No os den a ese dislike Suscribiros al canal Dadle a la campanilla Para que YouTube Se veis que cuando Véis subiendo vídeos Igual que os sirve cualquier duda Me lo dejáis en los comentarios De vídeo Y os intentaré responder Lo más rápido posible Y nada chicos Esto ha sido un vídeo especial Debido al Pokémon Direct Y nada Emplazaros a esta noche Si estáis Si queréis ver el Direct Directo que haré Pues Pues a verlo esta noche A seguirme si queréis Y nada chicos Esto ha sido todo por este vídeo Ya sabéis Un saludete para todo el mundo Disfrutad mucho de los videojuegos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!